Ay, dime, ¿dónde es que está la bebida? Ay, y yo le llego, ¿dónde están las mujeres? Y yo le llego, dime, ¿dónde está mi gente? Ay, y yo le llego, ¿dónde está la bebida? Manito, ay, y yo le llego Dime, 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 y yo le llego Dime, 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 y yo le llego Desde Santus hasta Medallo, ay, yo le llego Rápido como Rayo Baby, tú sabes que yo no fallo Ese booty me tiene a punto de mayo Y te lo juro que no huelo ¿Dónde está la plata que el abuelo? Yo estoy arriba en otro vuelo Mis nietos dirán, diablo, qué duro era mi abuelo Desde Colombia, parcero Hace rato pasamos los siete ceros Tengo el cuello bajo cero Sorry si sueno gochero Colombia, ya le llegó México, ya le llegó Argentina, ya le llegó Venezuela, ya le llegó Dime, ¿dónde que está la bebida? Ey, y yo le llego ¿Dónde están las mujeres? Y yo le llego Dime, ¿dónde está mi gente? Y yo le llego Ey, ¿dónde que están los cuartos, manito? Ey, y yo le llego Dime, 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 dime Y yo le llego Dime, 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 dime Dime, y yo le llego Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas Esa tipa es una de cada Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas Y al frente de la me lo guarda Descarada anda en vuelta Anda con su amiga cool y suelta Pa' que señores ya le tienen la vida resuelta Cuenta Que perdió la cuenta De lo que hay en su cuenta Mala pero viva, haga de cuenta Me rea como si no hay un mañana a la Eva Tiene novio pero es tremenda hueva Se pierde un pari en que le truene y le llueva Si la botella no se acaba se la lleva maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas Esa tipa es una de cada Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas Descarada anda en vuelta Bienvenido a lo vací Aprovecha que estoy fácil Pásala bien, no es difícil La nota explota que a mí casi Mira donde va la nena No le baja, no le frena Bajo el sol brilla como mi cadena Saliendo del agua y acostándose en la arena Mojaita, mojaita Que bien se ve, mojaita Mojaita, sí Mojaita Que bien se ve, mojaita Los domingos pa' la playa Ese bikini no es de tu talla Dale la corona y la medalla Bebecita contigo ninguna guaya Y pa' meterle a eso Se necesita donde están las solteras Ella siempre grita Copa B, 5-3 Nalga paradita Pero es mala se te nota en la carita Ese booty es un paraíso como Bora Bora Anda con una amiguita que le colabora Le sacó el de o al amor No se enamora Diablo que abusa ahora Ese booty es un paraíso como Bora Bora Anda con una amiguita que le colabora Le sacó el de o al amor No se enamora Diablo que abusa ahora Mojaita Mojaita Ey Que bien se ve, mojaita 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 Que bien se ve, mojaita 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 Ey Que bien se ve, mojaita 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 Que bien se ve, mojaita Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Que eso se te sale, que eso se te sale Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Cuando el nene sale El patricito de King Buddy se lo puso Baby, aquí me tienes, dame uso Eso allá atrás nos tiene compuso Mami, de ayer la uso Esplota como benzina La chorrita solo fuma purina No sé si es de Cali o de Carolina No quiero sin tu bari pa' darte gasolina Pullo grande y el traje chiquito Ese que soy yo te lo derrito Yo me quedo calladito Dale papi que yo no me quito Ni yo sin mover pulito Ten cuidado que hay mucho morrito Ey, me lo pides un gorrito Dale papi que yo no me quito Dale mami, voy a ti Dale mami, voy a ti Ey, dale mami, voy a ti Ey, dale voy a ti Dale mami, voy a ti Ey, dale mami, voy a ti Que fue Vamos a hacer maldades No le pari, dale mami, voy a ti Cuidado por ahí Que eso se te sale Que eso se te sale Vamos a hacer maldades No le pari, dale Baby, cuidado por ahí Cuando el nene sale Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Regres donde tengo, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie Lo empezó a un tajoso Y yo no me complico Cómo te explico Que a mí me gusta pasar la rica Cómo te explico No me complico A mí me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escari Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico Cómo te explico Que a mí me gusta pasar la rica Y yo no me complico Cómo te explico que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Yo, 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 yo No me complico Dice que quiere pedir No, yo no me complico No, yo no me complico A la nene cara le gusta ser mala Que el que la señala la quiere envolver No es todo el resbala, a ninguna la iguala Somos de perro y no nos dejamos joder Pégate, así, déjate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, así, pégate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil El role me dijo el tiempo de perreo Las gatas, la máquina, el bellaqueo Yo no jangueo con todo esto falsero Fue que me acostumbré en la cuenta a ver los 9-0 Easy, soy el baby de la Missy Están mordidos porque los tenemos en crisis Iban a cien, pero los paseo en bici Yo soy la D, y ustedes solo son las Yeezy Dímelo, ay, cambiando el flow siento que vuelo Es bien, ni yo soltero Siempre ando con prisa, nunca los espero Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero Vamos pa' la gata, pónsela pesada Hey, siempre está llena y demás Se me puso traje sin partir la condenada Tú baby, estás soñando con que lo suyo le da Coge lo Yeezy Pégate Pégate Así Déjate Déjate que el tory Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Déjate Déjate que el tory Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Pégate Dejate Easy No la pongas tan difícil, que esto es easy, que esto es fácil Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada, ya no se ve como antes, ma Ya no bailas como antes, ma Ya no ríes como antes, ma Pero ya no, ya no puedo, eso va a terminar Por eso vine, como director de cine A decir que cambia tu rol y que ese libreto es mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate y una buena charla Vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate y una buena charla Eso no puede seguir No, no, no Eso no puede seguir Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada, ya no se ve como antes, ma Ya no bailas como antes, ma Ya no ríes como antes, ma Pero ya no, ya no puedo, eso va a terminar Por eso vine, como director de cine A decir que cambia tu rol y que ese libreto es mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate y una buena charla Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate y una buena charla No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte to'a' la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Sura y maldita que confíe en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Baby, se ve lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo negro, bien ricota que tú hueles Dice que quiere verme, pero sé por dónde viene Si me ves con otra, rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van De cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque sus mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Que yo te coja y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despeja Dale la malete que hace tiempo que se olvidó de ti Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el Petit Tú estás linda con tu cuerpecito Petit Y esa barriguita con más cuadritos que te metí Mami, why you look? Mañana desayunamos Fruity Look Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagues la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Y yo también quiero ver Vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner A fumar Dale hasta abajo, hasta abajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es Basil y vive en la oda No está lista pa' un trajecito blanco en la roda Puede perrear con uno como se lo ve la sola Batea pa' 500, siempre monta' en la oda Pum, pum, me aprueba a ver qué cuerpo Se te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si estás soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gustan como tú las que no creen en sentimientos Ni un 14 de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella lo que quiere es joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo Le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pecar Música que quiere bailar Ya no la paro A veces mira raro Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Me tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Estaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero ahí quiere joder Y yo le di por el expreso De ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hable de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide Y si el pueblo pide Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar DJ suénalo Pa' callar, acelénalo Todo el mundo está bajo Y si mi hija se buri Pégalo No me mates la vibra Hasta ahora y gozatilo Mentele esas son Mami como dice tío Ya tú sabes quiénes son Me resuelto del montón Dios bendiga el reggaeton Hasta abajo así soy yo Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como ron Falda con mi pantalón Bailando reggaeton No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me aleja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirectas Calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada Que no intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Oh, 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 oh Sigue con él por el tiempo que ya tienen pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que lo tiene Baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, ¿por qué tú sigues? Me hubiera ido del país Te siento cómoda como la Torre y Fallen Party Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto bien, pero no te hace venir, no ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Tiene a tu el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama pasándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí Y no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y el tromulo anda buscándote El día y de noche me llama Que quiere de nuevo Que quiere de nuevo No te lo haré No fue suficiente una vez Ya no puedo Ahora el día y de noche reclama Que quiere de nuevo Que quiere de nuevo Y de otra cosa Pero no peso Y de muñecer Y de nuevo Yo me paré Unatamente Yo le haré Yo le haré Yo le haré Yo le haré Tú le haré Yo le haré Yo le haré Yo le haré Yo le haré I59 Yo le haré Le traje How about I90 Al Tiene Yo lo haré Gala get wild Cheetah me guía de wicked swine She lovin' that style and she love the profiles Fu a time, me give her that grind Se vuelve loca los in her mind Fuego, se diga la pa'l fuego Anytime she warm if they set it on fuego Se diga la pa'l fuego Gala said she just can't forget it De día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama No fuera suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama That's what she said Cucara, mascara, di que fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Cucara, mascara, di que fue Que me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Rumba I am music, I am flow, snake Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Llegaron los Ananaki y no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am blues Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que esta es su canción Y baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Conmigo hace sentir lo que no ha sentido con alguien más Baila, 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 baila Conmigo tú te vas No hay tiempo pa' romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala, baila, 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 baila Más mala, baila, 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 baila Más mala, baila, 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 baila De mi vida te boté, yeah, y te boté, te divando y te solté, yo te solté, pa'l carajo, usted se fue, y usted se fue, de mi vida te boté, yo te boté, yeah, yeah, mami. Baby, la vida es un ciclo, lo que no sirve, yo no lo reciclo, si es que de mi vida me boté, que si te lo metes pa' recordar un TVT, yeah, ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira, todo tiene su final, todo es pira, tú eres pasado y el pasado nunca vira, arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita, lo que pide es un perreo sucio en la placita, no creo que lo nuestro se repita, yo le prendo un kilo y deja una red y pa' ahorita, yeah. Oh, yo saber que en ti una vez más yo confíe, oh, yo to' lo que amo, que mil veces te te tiee, baby, mejor que tú, ahora tengo como bien, lo nuestro vive en un hogar y te quedas a pie, yo te boté, te divando y te solté, yo te solté, pa'l carajo, te mandé, yo te mandé, yo te mandé, y hasta amiga me clavé, me la clavé, baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré, y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Y a veces es dolce, a veces vulgar, y cuando te lo quito, después de los parties, las copas de vino, las libras de Mari, tú estás bien suelta, yo de safari, tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal, si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo, si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto, a mí sin cojones, lo que digan tus amigas, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré, Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la gurú, me tuvieses parqueado, dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero, toma cinco mil, gástalo en Sephora, Louis Vuitton, ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Eh, 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 hace tiempo le rompieron el cora, estudiosa, puesta pa' ser doctora, pero, le gustan los títeres, William de Motora, yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo, si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no, no te dejamos ver. Yo ese doctor, yo ese pulgar, y cuando te lo quito, después te lo paro, y la copa te vino, las libras de Mari, tú estás bien suelta, yo de esa party, tú me ves el culo, fenomenal, pa' yo devorarte como animal, si no sos venido yo te voy a esperar, en mi camino lo voy a celebrar. Y ya, 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 ya. Si le digo que llegue el E-Kai, ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai. Tío es el nudito, pero el batay, si quiero la movie la dejo en replay, hoy andas con el bobo, pues no bregas ni disparas, pero todos los Diego en PR vienen con mi cara. Wey, ¿qué es lo que es con este tigre que no afloja la manguera? Dime, manín, me cosieron la boca a mí, no sé fumar, yo, eh, es tuya la juca o tú eres juquero. Él no suelta la manguera, el loco, mierda, qué gante el de este tigre, Reggie Miller. Pásame la juca, ey, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, ey, pásame la juca, ey, por lo norte con to' estamos fríos, demagogo no dicen ni pío. Hoy no quieres saber del ex, ni que ningún bobo se le pegue, yo te la voy a hacer como es, yeah, dime dónde quieres. Hoy no quieres que le llegue, yo sé que tú, hace tiempo estás puesta pa' mí, envío una foto, dime qué hay pa' mí, que yo te quiero pa' mí. ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita. Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres. ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita. Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres. Dime si me esperas sola, tienes delivery o hago la cola, voy desarmado, voy con la pistola, siempre le paso el rolo, cuando escribo, con el pasto que tú enrola. Yo tengo el control, pero ella me controla, me siento forever alone, se le muevo de avión, mezclando pastillas con ron. Yo tengo una con en el bron, que tiene más bombas que Donald Trump, yeah. Puro y grande, todo grande, me enamora cuando me lo lambe, yo nunca me quedo, me quedo, estoy como guina que tiene su plan B. Pero en la cocina, abre la merquesina, que quiero meterte vecina. Te gusta mojarte, yo tengo piscina, te gusta la retro, las de tus evos son chinas, si chinas, no sé por qué las patrocina. No eres el oficial, pero oficialmente te meto en la oficina, almighty. Ella es cubana y me dice haceré, te envíe el location pa' que ahí me espere, tú callao' pa' que tu novio no se entere, está dura sin que se opere, dice que conmigo va hasta dentro del avión, se viene y grita como Céline Dion. Una movie porno, pero sin el guión, la echo afuera pa' que no haya embrión, yeah, yeah. Conmigo te buchi y te ofendí, con tu novio ni la puma pente, que este es el frenteo que tiene Mercedes y siempre lo tiene en ti. Yo sé que tú no te metes con cualquiera, estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras. ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita. Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres. ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Oh, damn, Chris.